Seguimos en Zona Deportiva, hoy para platicar de la Lotería de Guate y del Tirito de la Suerte, nos acompaña Eli Recinos. Eli, qué gusto saludarte. Hola, encantada, muchísimas gracias por invitarme al programa, qué honor para mí acompañarte. No, hombre, y a nosotros tenerte en Zona Deportiva, y bueno, tú has acompañado muchas veces ya a un Tirito de la Suerte, a la Lotería de Guate en distintas actividades. ¿Qué le puedes contar a la gente de lo que conoces de esta empresa y de la dinámica que tiene la misma con los consumidores y con lo que han ganado ya a través de la misma? Muchísimas gracias, pues me encanta verdaderamente el Tirito de la Suerte, porque he sido testigo como muchísimas personas han ganado ya con tan solo raspar su Tirito de la Suerte, que realmente es bastante accesible, porque los Tiritos de la Suerte cuestan 5 y 10 quetzales, con el de 5 se pueden ganar hasta 25 mil y con el de 10 se pueden ganar hasta 100 mil quetzales, y hemos entregado ya premios de 25 mil, de 50 mil, de 100 mil quetzales, y hemos vivido ese momento tan especial cuando llegan a recoger su premio, y pues nos han dado su testimonio, y me complace mucho saber que el Tirito de la Suerte sigue cambiando vidas en Guatemala, tanto de las personas que compran, raspan y ganan, como de los niños, porque ayudan a los niños. Exactamente, y le están cambiando la vida a mucha gente, porque como tú lo dices, los premios son grandes, esos de 25 mil, de 100 mil, imagínate lo que le representan a las personas que se los ganan, a las familias, y muchos creen que porque se ganan esos premios ya no hay, pero hay distintos lotes de loterías, valga la redundancia, eso quiere decir que todavía hay muchos de esos premios disponibles. ¡Chillísimo! Sí, de hecho, yo compro casi que todos los días mi Tirito de la Suerte. Sí, yo también soy cliente, yo también soy cliente. Esperando ganármeles de 100 mil, o cara, bueno, hay muchos premios, de hecho, creo que hay más de 30 millones de quetzales repartidos en Tiritos de la Suerte en todo el país, así que a seguir raspando, porque definitivamente hay muchísimos premios más, y premios grandes, premios chiquitos, hay premios de todo. Lo lindo también de la causa es el fondo también benéfico que hay detrás de la Lotería de Guate. Definitivamente, bueno, ellos nacieron precisamente por ese sentido social de ayudar a los niños de Guatemala, y qué lindo que Tenlot, pues esta empresa multinacional de origen israelí, pensó en nuestro país para poder aportar, para poder ayudar a los niños de Guatemala, y además pues traer este beneficio a todos los guatemaltecos de poder raspar el Tirito de la Suerte y ganar grandes premios. Excelente, Eli, te vemos siempre, pues, en este canal, que es Canal 7, en Noticias 7, ¿cómo te puede seguir la gente en tus redes? Muchísimas gracias, me pueden acompañar en Instagram, en arroba Eli Recinos, y por supuesto los espero en la emisión de Noticias 7, a partir de la 1 de la tarde, todos los días de lunes a viernes, y nosotros también, pues, te vemos a ti con el programa deportivo todos los fines de semana, muchísimas felicidades, te escuchamos en la radio, así que felicidades por todo. Muchas gracias, ahí estamos en Sonora también, bueno, sigan raspando el Tirito de la Suerte, pueden ganarse con los de 5 quetzales hasta 25 mil quetzales, y con el Tirito de 10 quetzales hasta 100 mil quetzales, hay muchísimos premios todavía disponibles, gracias a Eli Recinos hoy por acompañarnos, sigue siendo siempre, pues, una embajadora de esta causa, porque mucha gente, pues, por embajadoras como tú, siguen creyendo en esta gran causa de la Lotería de Guate y del Tirito de la Suerte, así que muchas gracias, ¿oíste? Muchísimas gracias a ti, porque definitivamente el Tirito de la Suerte es la Lotería de Guate. Exactamente, y por empresas como Tenlo, te está cambiando el destino de mucha gente en Guatemala. Ya volvemos con mucho más en Zona Deportiva.